Me declaro completamente ignorante Yo soy atrevido, mi querido Dani, que va a ser el narrador de esta Copa Chinamo Para nada, para nada Muy inocente Muy inocente, los otros términos sí, muy bien aplicados Y contento de estar en la Copa Chinamo un año más Así que listos para la acción Y aquí una imagen nunca vista en televisión La ternura, porque Ramón Luis Méndez también es tierno, Ramón Ay, qué belleza, ¿cómo no va a ser uno tierno con esto? Cierta Pero lo de atrevido yo digo que sí es atrevido Así no me digas por qué Pero vea, aquí están los niños Aquí están los niños de naranjo Son los de gris Olver, ¿usted a quién le dedicaría un gol, se anota un gol ahora? Porque lo van a ver en tele A toda mi familia y a mis amigos y a todos los que me están viendo Eso, ¿y a dónde? ¿Usted qué quiere mandar un saludo? Le mando un saludo a mi mamá Especialmente a mis papás A mis hermanas Y a una amiga que vive en Palmares que se llama Verónica Eso, muy bien Bueno, y aquí están los niños de Fútbol Consultants ¿A dónde está Isaac? ¿A dónde? Venga Isaac ¿Usted a quién le va a dedicar el gol, se anota? A mi abuela A su abuela que lo está viendo Bueno, suerte muchachos Suerte Y les quiero recordar que esta Navidad Ustedes se pueden conectar con más abrazos Y sonrisas Que nada te desconecte de los tuyos Colby te invita a disfrutar de la Copa Chinamo La Copa de los Grandes Dentro de unos minutos los espero aquí En la Copa Chinamo Colby Mi estimado Aquí estamos listos ya para la Copa Chinamo Colby Y vean ustedes Hoy el partido de esta exhibición Entre niños y niñas De el centro del naranjo Que son estos niños de gris Que tenemos por acá El querido Giovanni Y los de blanco con negro Que son de Fútbol Consultants Y vean si la Copa Chinamo Colby Tiene calidad Que uno de los entrenadores Ha sido mundialista Tres veces Aquí está Son Soto De hecho ¿A cuántos mundiales ha sido? A tres ¿verdad? Si, si Tuve la oportunidad de estar en tres mundiales Corea 2007 Egipto 2009 Y Colombia 2011 Imagínense ustedes Aquí No importa Si es del otro equipo Si es de un talento Te lo llevas ¿verdad? Esa es la idea Esa es la idea Nosotros andamos buscando talentos Por todo el país Algunas veces A los equipos no les gusta tanto Pero nosotros lo que buscamos Es brindarle oportunidad A los jóvenes Y En Fútbol Consultants Gracias a Dios Estamos haciendo un muy buen trabajo A nivel de selecciones nacionales A nivel de torneos internacionales Y Andamos buscando talento Por todo el país Gracias Edson Bueno Estamos listos entonces Para el encuentro Ya ven ustedes aquí Que la afición Está terminando de ingresar Y aquí le voy a decir Chamaco O Chama ¿Le parece? Chama, Chama Vamos a ir con las formaciones De los equipos Mi querido Chama Perfecto Las buenas noches Para todos los amigos Que están en el Chinamo Vamos con las alineaciones Del equipo Consultants El señor Luis Carlos Arias El técnico Paola Quintana Con el 13 Isaac Sequeira Con el 10 Ian Vadilla Con el 8 Canet García Con el 7 De Adriana Rojas Con el número 5 Pues es el equipo de Consultants De los niños de Consultants Mientras que El equipo de San Rafael de Naranjo Marco Rodríguez El técnico Tiago Asgoto Con el 1 Randy Arroyo Con el 10 Con el 2 Kendall Méndez Nancy Mora Con el 5 Y Yared Segura Con el 4 Esas son las alineaciones ¿Está o? Si Ramón Muy rápido Las mismas reglas de siempre Las mismas reglas Este Y un saludo Para mi hijo Y su esposa Que estén cumpliendo Nueva gente Casados Perfecto Ramón Estamos listos entonces Bueno estamos listos Para este primer encuentro De exhibición Aquí en la Copa Chinamo Colby Entre los niños Y niñas de Naranjo Que están de gris Y los niños y niñas De Football Consultants Que le usan su uniforme Al mejor estilo de Alemania Ya de Alemania 1982 Y aquella Alemania Yo no había nacido Pero me lo contaron Mi querido Por ahí La que estaba En esos tiempos Todo listo ya Hacen cambios Precisamente ya De lugar Los equipos San Rafael de Naranjo De gris Consultants De blanco Don Ramón Luis Méndez Usted manda Todo listo ya Y el pito Por parte de Ramón A los que vinimos Empieza el partido Remote Y la pelota Que se pierde En la primera acción Por parte de los niños De Consultants Esta Navidad Tu plan Colby Postpago Viene con el doble De gigas Y apps Que no Se consumen De tu plan Disfruta de Whatsapp Facebook Instagram Y Waze Gratis Además Ese celular Que tanto querés Podrás encontrarlo Con super descuento Ingresa ya A colby.cr Y te lo llevamos Gratis Hasta donde estés Colby Chava Uno siempre le pone Tención a los números Diez Los números Diez Siempre Por lo general Son muy talentosos Cuando va llevando La pelota El equipo de los blancos Intentaba filtrar Diane Vadilla La pelota va afuera Va a cobrar Kendall Méndez Y Kendall Que se va a encargar De cobrar Pone la pelota En movimiento Kendall Dejaba servicio Para Randy Presión sobre Randy Vuelve a recuperar Tiene que llegar Adrián Rojas A enviar afuera Y el lateral Que pertenece Al equipo de San Rafael De Naranjo El cobro es de Randy Arroyo Randy Dejaba para Yaret Perdiendo la pelota Llega a recuperar Kendall Saca la barca Kendall Y el balón Que llega en el mano De la guardameta Paola Quintana El equipo de Consultants Salen jugando Los muchachos de Consultants Viene el remate Trabado Y la pelota La trababa Randy Recupera Kendall La tiene Kendall Con la presión De Kalef Ya luego No pueden encontrar Al compañero Y Está brava Al apisionado Se está metiendo Muchísimo Creo que es contra Ramón Creo que es contra Ramón Que se le está Escampando Algunas faltas a Ramón Iba a cobrarse Tiro libre Entonces ahora En favor del equipo De San Rafael De Naranjo La oportunidad que tienen Para marcar Como de Randy El disparo Paola Rodota Suelto El balón El remate Que llegaba también Ahora por parte De Olver Estrella Que llegó de variante Y al tiro de esquina Que va a cobrar Randy Arroyo Presionando Los muchachos De San Rafael De Naranjo La guardameta Rebotaba Otra vez la pelota Paola Y Olver Estrella Va a cobrar Olver No le deja cobrar A Cadez García Tiene que volver A cobrar nuevamente Olver Estrella Atrás Para Randy Arroyo Conchareando Conchareando el balón Al frente De cabezazo Adrián Rojas Y Barroyo Ahora otra vez Olver Control de pelota Por parte De Dilan Solano Para su compañero Olver Que intenta tocar Llega la marca Se cruza Kendall Tiene que tapar Ahora el remate Por parte Por parte De Randy Insisten Los niños De San Rafael De Naranjo El desvío Ahora con la pelota Llegaba Al área La presión Es absoluta Y recupera Cadez García Va Cadez Aplica el freno Toca el costado Vuelven hacia atrás Ahora el manejo De Ian Vadilla Balón que va afuera Y que va a cobrar Otra vez Ian Vadilla Para el equipo De Consultants Dos minutos Cuarenta La pelota Suelta La pretende Otra vez En el remate Olver Llegaba atrabado Y la presión Es absoluta Y vean Tres jugadores Que llegan a presionar La marca De la salida Del equipo De Consultants Que intensidad Mi querido Chama Que intensidad La de estos niños Con todo Están jugando Los pequeños Y ahora el balón Trabado Cuando llegaba También De Cadez García Es tiro de esquina Dice Ramón Tiro de esquina La busca Que el equipo De Consultants Cabezazo Balón suelto El guardameta Que rebotaba Y vuelve a recoger Ahora para quedarse Con ella Isaac Vega Y ahora el disparo Gol Gol Del equipo De Consultants Gol De Ian Vadilla Ahí está la reiteración Va al palo La pelota Termina el fondo Y el 1 por 0 En el marcador El 3 con 30 Tabo Siempre el que domina Es el que gana Mi querido Chama En estos minutos Ha ahogado mejor El equipo De Naranjo Pero La anotación La tiene Fútbol Consultants Y ahora va a cobrarse Y ahora va a cobrarse Otra vez lateral Que necesita Su familia Médico a domicilio Traslado de algún paciente Estable Un plan de atención De adulto mayor La mejor atención En caso de emergencia grave Con afiliarse A emergencias médicas Puede obtener Todo eso Más Dame al 22905555 O visita En emergencias médicas Punto com Y lateral Arriba el cabezazo Ahora se le termina Estapando Ahí en vadilla Que ya certificó Y lo tienen en pantalla El primero del encuentro Y que buscaba también De nuevo marcar En favor del equipo De Consultants La salida del guardameta Se equivocó Isaac Ahora llegan a recuperar La pelota La va a buscar Pero no puede alcanzarla Caled García Cuatro minutos con 20 En esta primera parte Los que están bien animados Son los Los aficionados Los aficionados Hoy acá En este escenario De la Copa Chinamo Goldie 2019 Lateral Buscan el empate Rebotando el guardameta Vuelven a pelear Con todo Gol Gol Del equipo De Sandro Rafael de Naranjo Gol de over Estrella Para el uno Por uno En el marcador Se empató El partido De exhibición Esta noche Y ahora el disparo Que va afuera Cuando estamos llegando A cinco minutos ya El pito Por parte De Ramón y Méndez Y el final De esta primera parte Uno por uno Marcado ahora En la Copa Chinamo Vamos a la pausa Y venimos Con más La Copa Chinamo Muy rápido Esto es un trastorno Y vamos a tít её Estamos en la cancha Y vamos a tít Y listo para la segunda parte. Todo listo ya para la etapa de complemento. Está uno por uno el marcador Ramonín Méndez. Usted es el que manda en el terreno de juego de la Copa Chinamo 2019. El pito de Ramón. Y a lo que vinimos aquí en Teletica. Disparo muy bien. El guardabeta reaccionando para tocar por arriba. Ahí Brandon Navarro. Recuerde que esta Navidad tu plan Colby Postpago viene con el doble de gigas y apps que no se consumen de tu plan. Disfruta de Whatsapp, Facebook, Instagram y Waze gratis. Además ese celular que tanto querés puedes encontrarlo con super descuento. Ingresa ya a colby.cr y te lo llevamos gratis hasta donde estés. Ya lo sabe. Es Colby. Y el saque lateral ahora para los muchachos, los niños de San Rafael de Naranjo. Dice Ramón que pertenece al equipo de Consultants. Así que se va a cobrar el lateral arriba. Levanta la pelota a Calet. Viene el rebote. Vuelve a quedarle para que Calet se encargue de cobrar el balón. Ahí saca Calet. Intenta el servicio. Que llegaba ahí a la presión de Alisson. A Macreen. Y el balón va afuera. El lateral que pertenece otra vez a los pequeñines de Consultants. Uno por uno el marcador. El cobro que llega de Isaac Sequeira. El movimiento nuevamente que realiza Calet. Intentaba pegarle y abanica a Calet. Ahí cuando intentaba hacer el remate hacia el marco que defiende Brandon Navarro. Y las salidas por parte de esta pequeñita del equipo de San Rafael. Se equivocó. Calet le coopera. La llega Alisson a buscar. Presión Sacanamarca. Había falta. Cuando ya superaba la marcación de manera efectiva a Dylan Solano. Le cometeron falta a Dylan. Iba a cobrarse el tiro libre que pertenece a los niños de San Rafael de Naranjo. Hicieron cambios los de Fútbol Consultants. Ingresaron dos niñas también. Para que todos jueguen. Esa es la idea. Cuando va a cobrar. Ahora el tiro libre viene el disparo. A un lado Calet rebota. Intentaba contener la pelota. Ahora Randy Arroyo. Rápidamente va a zona defensiva para tomar control. Disparo. Logra tapar. Muy bien. Brandon Navarro que reacciona de muy buena manera para evitar que la pelota vaya adentro. Vamos para dos minutos. En esta etapa de complemento. Uno por uno el marcador. Se pelea fuerte. Trabando Emma Copper. Balón. Y ahora el cordameta suelta cuando llegaba. También Dylan Solano. Es lateral que va a cobrar. Precisamente Isaac Sequeira. Largo de Sequeira. Calet. Gol. Gol de Calet García. Gol de Consultants. Y el marcador de dos goles por uno. Arriba el equipo de Consultants. Ahí estaba la reiteración. No la deja caer. No. No se desculpe. No se desculpe mi querido. Ay ni un gol de volea. Podríamos decir del número 7. Que me recuerda a Rolando Monseca. No solo por el número. Sino por el peli. Por el estilo también. Verdad que tiene. Recuerde que la gravilla artificial de la cancha de la Copa. Pachinamos Tecnología. Estadio Unsource. Número 1. En Ingeniería Deportiva. Encuéntralos en las redes sociales como. Arroba Estadio Unsource CR. Y para más información de los productos y servicios. Visita www.estadiounsource.com Y otra vez al frente. Brandon Navarro. Dice Ramón que toma la pelota afuera. ¿Verdad? El área tabo. Bien Ramón. Está atacando el partido. Y está colocando en penal. ¿Verdad? El tiro libre. Correcto. En oportunidad para el equipo de Consultants. Que ya gana 2 por 1. Calea tiene que estar pegadito nada más a un paso de balón para cobrar. Mientras revisan algunas variantes por ahí. El equipo de Marco Rodríguez y de Dutlin Dims. Compañero de Telenoticias. Que es entrenador de San Rafael de Naranjo. Con disparo y de Guardameta. Muy bien Tiago. Pequeñito Tiago. Pero habilidoso este número 1. Ahí lo tienen en pantalla. El equipo de San Rafael de Naranjo invitando el tercero. Sigue la presión de Consultants. 3 minutos con 30. Viene el centro. No se había percatado la chiquitica Valeria Solano. Ya luego Valeria lo intenta. Pero no puede. Y desde atrás ahora la salida. Hubo variante de Guardameta también. Jogaron. Peleaba la pelota. Jalef. Y Ramón Casado. Metido ahí en el terreno de juego. Se confunde con los niños. Ramón. ¿Está boba? Sí, sí. Por el baño. Sí, sí. Solo que por la camisa tallada que usa. Uno sí, sí. Lo nota diferente, ¿verdad? Y la calva un poco. Y ahora arriba. Yo no puedo hablar mucho de eso. La pelota se termina escapando. Y saque de puerta que pertenece al equipo de los niños de Consultants. Sale jugando bien. Ian Vadilla. Intentaba habilitar a Adrián Rojas que no puede alcanzar. Y desde atrás ahora para salir nuevamente. Le va a pegar fuerte el guardameta del equipo de San Rafael de Naranjo. Estamos en los últimos minutos. 2 por 1 el marcador. Ganan los de blanco en el terreno de juego. Los de Consultants. Viene el cobro. Ahí por parte de Isaac. No pudo cerrar. Ahí hubo desvío. Iba Cobraría. Cuchareando. Otra vez al frente. La pelota que vuelve a escapar. Pertenece al equipo de San Rafael de Naranjo. Pase largo de cabeza. Llegaba a tocar Oliver Estrella que es el que marcó anotación para el equipo de San Rafael de Naranjo. 20 segundos en este partido de exhibición para que gane Consultants. 2 por 1 el marcador. Cobro de Isaac Sequeira. Ahora suelta la pelota. Se acomoda. La izquierda para impactar. Entraban ahí en Vadilla. Robaron. Buscaban el empate. Tuvo que bajarse Adrián Rojas para enviar afuera. Y efectivamente lo hace bien Ramón. Pertenece al equipo de San Rafael de Naranjo. Va a ser la última acción. El disparo ahora. Estamos llegando a cinco minutos ya en el cierre del compromiso. En cualquier momento finaliza el partido. Sigue la presión y el árbitro Ramón y Méndez. Determinando el final del encuentro de San Rafael de Naranjo. Felicidades a estos niños que hoy nos han permitido dar el inicio a la Copa Chinamo en este juego de exhibición. Aquí está Kalef. Kalef, buen gol hiciste. Gracias. ¿A quién se lo dedicaste? A mi papá. Aquí está tu papá. Sí. ¿A dónde? A mí. Que levante la mano el papá de Kalef. Ahí está el orgulloso papá Kalef. Felicidades. Gracias. Y felicidades también a los niños y a las niñas de... Venga. Sí. Felicidades. ¿Jugaron bien? Sí. Lo mejor es que uno disfrute. Si no, de perder o ganar no importa. Eso. Exactamente. Lo importante es participar. Bueno, muy bien. ¿A usted quiere mandar un saludo? Rapidito. A ver. Un saludo a mi familia y a mis amigos que me están viendo. Mañana nos esperamos con más de la Copa Chinamo. ¡Hol! Y mi estimado Jair. ¡Hol! 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 ¡Hol!